El día de hoy veremos cómo hacer plenos con el famoso mixto en Ayuntamiento 15. ¿Qué tal chiques y chicos? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo. Si ahora no por acá y te gusta el contenido, no olvides dejar un buen me gusta, suscribirte, activar la campanita. De igual manera te invito a seguirme en redes sociales que las tienes por acá abajo en la descripción. Bueno pues el día de hoy nuevamente les traigo un ataque para hacer plenos en Ayuntamiento 15. El nivel más alto y difícil actualmente en el juego. Un ataque que se puso muy de moda cuando ha salido el Ayuntamiento 13 principalmente. Dominó este nivel de Ayuntamiento. Incluso nosotros también fuimos unos expertos atacando por allá en el TH13 con este famoso mixto. Después en TH14 ha bajado un poco su potencial y en TH15 pues ha bajado más por la misma dificultad del propio TH15. Pero sigue siendo bastante potente para ciertos diseños que ahorita los analizaremos. Primeramente saluditos y muchísimas gracias en esta ocasión para Juan Carlos Coque. La super reventado con ese six pack en el patrocinio. Gracias por el apoyo bro. Saludos y muchísimas gracias también a William García que la sigue reventando con los super chat. Saludos y muchísimas gracias también a Darwin Díaz que se sigue uniendo a la fiesta. Recuerden que si gustan apoyar el canal de igual manera para aparecer por acá en próximos videos. Pues al lado del botón suscribirse. Tienen la opción de unirse ahí escogen el nivel de patrocinio que gusten aportar. Y dentro de las ventajas pues les reviso saldén en cualquier directo. También los agrego de amigos en el juego. Me pueden invitar a jugar Liga Guerras en su clan. También transmitir desde su clan. Entre algunas otras ventajas. Así que activar el patrocinio si gustan apoyar y aparecer por acá. Muchísimas gracias a todos de antemano. Venga ahora sí pasemos por acá a analizar esta estrategia. Que como les he comentado llegué a dominarla en TH13. Que no estaba tan complicado. Ya después sí se ha puesto un poco peligroso. Venga pero sigue estando potente. Incluso viendo acá estos ataques de nuestro amigo Will. Me voy a atrever a practicarla en TH15 sin duda. Venga veamos la combinación de las tropas. 11 super grandes básicamente para limpiar y despejarle ahí los laterales a la reina arquera. En esa caminata para que no se desvíe. Super rompe muros. 3 para hacer esas aperturas. Bueno los super rompes garantizan ahí la apertura prácticamente. Globito de testeo para las zanahoras. Las 5 zanahoras normales para una caminata. 15 mineros. 10 montapuercos. Es como que la media de combinación de estas dos tropas. Que es por lo que se le llama mixto. Y bueno pues un cuartel de serie importante esta máquina. Y más montapuercos dentro de este mismo cuartel. Que serían otros 10. En total son 20 montapuercos. Bueno los héroes disponibles. 2 sanaciones. 3 rabias. Esas dos congelaciones. Veneno obviamente para el castillo enemigo. Y esa invisibilidad para algún momento peligroso. Y para la reina arquera. Incluso las zanahoras. Venga veamos la interesante la combinación de las mascotas hacia los héroes. El rey barroba con el peludito. Con el jack. La reina arquera. Interesante está este punto con el fénix. Que la hace inmune un momento. El sentinela con lo que viene siendo este lagarto venenoso. Y bueno la luchadora con el pangolín. Interesante. Y ahorita vamos a ver la función. Bueno bueno vamos a ver. A ver. Observación. Sobre todo para bases anti 3. Es más rentable digamos atacar con esta estrategia así. Con montapuercos dentro del cuartel de asedio. Ok. Si vas a subir en Liga de Leyenda. Chécalo si te funciona bien. Si te sale mucha anti 2. Pues yo creo que deberías llevar un bling con Jettis incluso. Para asegurar a las anti 2. Si es que te sale mucha anti 2. Ojito con eso. Porque en Liga de Leyenda es impredecible. Que tipo de diseños te van a salir. Nada más. Esa observación. Bueno el ataque tal cual consta de dos fases. Una super caminata. En Tachi 15 la vamos a llamar super caminata. Porque hay que controlar. Hay que dominar la caminata en Tachi 15 principalmente. Ya sea hacia el ayuntamiento. Hay que quitarse toda esa zona. O bien te puedes quitar el águila de artillería. Catapultas infernales también. Y el mixto hacia el TH. Pero con la habilidad disponible. Para en cuanto se active ese veneno. Vale. Pero vamos a ver aquí este primer ataque. Que va directamente al ayuntamiento. Muy peligrosa esa zona. Veamos como va testeando ahí con Globito. Las dos torres de hechizos ahí con veneno. Que bueno. Tiene la suerte de que Globito activa. Y no le entre tanto el veneno a esa reina. Bueno. Va bastante manteniendo la rabiada. Haciendo aperturas. Listo caerá el ayuntamiento. Y ojito con el monolito. Que recordemos que este le pega durísimo a los héroes. Y bueno. Va a ser muy peligrosa. Peligroso cuando esa reina se meta en rango de ese monolito. Pero sin problema. Lo va controlando. Lleva congelaciones también aquí. Incluso la invipor si es necesaria. Y bueno. No dormirse con los hechizos. No escatimen las rabias en una congelación. Invisibilidad incluso. Porque en TH-15 la caminata. Bueno. Este ataque sobre todo. Prácticamente exige un dominio. Control total de una caminata. No se diga en TH-15. Muy complicado. También este ataque lo pueden ejecutar. Esa estrategia. Y es más sencilla incluso. Desde TH-10, 11, 12, 13. En 14 también es un poquito complicado. Pero no digamos TH-10, 11, 12. Es bastante sencillo este ataque. Muy poderoso. Bueno. Una vez que la reina cumple su objetivo. Que en esta ocasión era tirar el ayuntamiento. Recortar por el otro lateral. Con lo que viene siendo cuartel de asedio. Con Rey Barro. Así como lo vemos. Y justo en medio. Pues lanzar el mixto. Que son mineros y montapuercos. Juntos con la luchadora real de Sentinela. No se preocupe por el castillo. Si es que no sale en esa entrada de la caminata. Para matarlo con él. Con el veneno. Y la luchadora que va comiendo el mixto. Pues ahí controlos. Matas a este castillo. Sin problema. Las sanaciones importantes. Para cuando vas a recibir daños. Es el picador. Que te va a explotar bomba. Te va a caer águila de artillería. Te están enganchando las infernales en múltiple. Catapultazos. Ahí usa la sanación. Y la habilidad del Sentinela. Principalmente cuando más daño sufran todas tus tropas. Porque tiene más rango. No se. Golpeo de águila. Dos infernales. Catapultazos. Aplica la habilidad de Sentinela. No te tardes mucho con la habilidad de Sentinela. Porque es mucho mejor que la apliques. Tampoco al inicio. Pero mejor que protejas 20 tropas. A que la apliques ya cuando te queden 10 o 8 tropas. Prácticamente al final. Ataque sobrado. Sobrado realmente aquí de Will. Podemos verlo sin problema. Incluso la Invi no fue necesaria. Un ataque bastante. A ver. Se ve fácil. Pero créeme que el control de esa caminata. Hay que tenerla. Bueno. Hay que llevarlo bastante bien. Vamos a analizar por aquí otro diseño. Este. A ver. Una base de estas tipo boxes. Lo que le llaman. Igual control de hechizos de veneno en el ayuntamiento. De estas tipo cuadradas. Rectangular. Muy fastidiosa realmente. Con el ayuntamiento. Un poco supuesto. Pero si entras por el ayuntamiento. Muy peligroso. Y aquí van a ver el tema de la lectura. El total control de lo que viene siendo la caminata. Bueno. Supernales como les mencionaba al inicio. Importantes para limpieza ahí. Para que la reina no se desvíe. El objetivo acá tal cual. Es entrar con la caminata. Hacia el ayuntamiento. Quitártelo. Quitarte esa zona de torres de hechizos de veneno. Y cuidado con la infernal de modo único. Pero recordemos. Llevamos dos hielos. Incluso la invi. Por cualquier caso. Ahí va despejando con los bendecidos. Parece que la reina se le desvía. Pero bueno. Todo. Todo bajo control aquí. De nuestro amigo Will. Que conoce de sobre aquí la caminata. Atreverse a practicarlo chicos. En desafíos. En farmeo. De ahí lo van ejecutando en guerra. Vean ahí el tema de la caminata. Sin problema. Aquí creo que intenta testear con los super duendes. A ver si hay trampa tornado. Para activarla un poco antes. Y de que no se patine su reina tal cual. Así que por lo lanzan los super duendes. Porque no creo que haya querido tirar. Tenía los super duendes para tirar el ayuntamiento también. Incluso con ello. Pero bueno. La reina va a entrar sin problema. Venga. Ahí va avanzando. A ver. Se me olvidó también mencionar. Prácticamente cuando raste minuto y medio. Hay que lanzar el mixto. No te puedes tardar demasiado. Por el tema de la limpieza. Vean aquí. Recorta por el otro borde con el rey. El cuartel de asedio. Justo en medio. Ahí lanza. Lo que viene siendo el mixto. Ahí está. Anticipa una sanación por ese rango del veneno que se activó. Congelación a la infernal. Que como les había comentado. En único. Para salvar ahí su reina arquera. Y ojito con la habilidad de sentinela. Vamos a ver en qué momento el asagaguante. Este golpeo de la cata. Con alguna sanación. Y aquí. Vean que prende la habilidad de sentinela. Cuando está pegándole doble infernal múltiple. Mucha salpicadura para los mineros y montapuercos. También la catapulta. Y todo el demás daño que le estaba dando. Ahí buena habilidad del senti. Congelación aquí. A lo que viene siendo monolito. Aguile de artillería principalmente. Y listo. Pues esto. Bueno. Tiene pinta de pleno. Aldea. Difícil. Este tipo de bases. Son muy fastidiosas. En lo personal. No me gusta atacarlas. Pocas veces le consigo plenos. Con distintas variantes. Pero muy pocas veces. Y es complicado. Sufre mucho. Tú metes todo al ayuntamiento. Y se te muere. No sale de allí. Dos estrellas con 50%. Y se acabó. Incluso este ataque. Lo vamos a ver un poco más justo. Veamos. Un poquito más justo. Bueno. Tiene la habilidad de la reina arquera también. Que creo que ni va a ser necesaria. Importante de ir guardando las tropas. Para limpiar al final. No cometan el error. De lanzar todas las tropas. Así de una. Pueden ver que aquí guarda un globito. Algún maguito. Y limpia por el barrable. Al final de cuentas. Fue justo. Porque no sobraron mineros y montapuercos. Pero fue sobrado ahí. Con algunos héroes todavía. Con un poco de vida. ¿No? Vamos a ver por aquí. Algún otro. Plenito. Este. Así de rápido. Ok. Faltan los cañones por maxear en este diseño como tal. Pero igual otra base complicada. A ver. Aquí. Y bueno. Lo que les comentaba. En los dos ataques anteriores. Vimos caminata hacia lo que viene siendo el ayuntamiento. Aquí. Vean que se va. Va a dejar el ayuntamiento para el mixto. Aguas con esas congelaciones nada más. Bueno. Muy pendientes. Para quien no me entienda. Este. Con. Incluso. La habilidad de desentenderla. Acá la tienes que aplicar. Justo cuando el ayuntamiento explote. Para salvar todo otro minero montapuercos. De ese veneno del ayuntamiento propio. Caminata hacia esa zona del águila. Va a ser buen funnel. Va a limpiar. Perfecto. Vean. Va tirando rumbo hacia arriba. Ahí está. La invia aquí para la catapulta. El infernal en único. Principalmente. Mixto. Directamente hacia el ayuntamiento. Importante aquí que limpies bien con la reina. Y que el rey y el cuartel de asedio. Se vaya hacia el borde. Y los mineros y montas vayan hacia el ayuntamiento. Acompañados con la lucha. Obviamente. Aquí vean. Habilidad del senti justo cuando el explote es ayuntamiento. Perfecto. Ahí se enfangan un poquito las tropas. Pero bueno. Con la habilidad del senti. Las protege. Las hace inmune. Y ya está. Sin problema. Termina en pleno. Aunque la aldea hubiera estado full. Que nada más faltaba. Creo que el último nivel de los cañones. Esto podía ser pleno. Porque vemos que el ataque es bastante sobrado. Incluso con la habilidad de la lucha ahora. Así que sin problema. Conseguía ser pleno. Aquí alguna otra estrategia. También veamos como si funciona. Hacia el ayunta. El tema del mixto. Bueno. Pues nada chicos. Esto ha sido todo por el video. Del día de hoy. Espero que les guste la estrategia. Si quieren ahí. Ponerse interesantes. Con el tema de la caminata. Dominio total. Control total. A practicar mixto. Que yo lo voy a hacer. Porque me han entrado ganas. Bastante complicadito. Pero me han entrado ganas. Nos vemos hasta la próxima. No olviden suscribirse. Compartir el video. Para sus compañeros y amigos. También conozcan la estrategia. Salven a practicarla. Que sigue funcionando. Más complicado. Pero sigue funcionando. Y bueno. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Chao. 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 Chao.